¿Qué has hecho por la sierra? Estamos colaborando, haciendo en una educación ambiental por todos los medios, por murales, por producción radiofónica. Aquí tenemos cursos y talleres que son para todo el espectro de actores, sabiendo que el amor es un lazo indisoluble. Y yo te agradezco mucho tu preferencia por el campo y por la gente sencilla y que nos ven. Gracias, Pati. Por último, yo te pediría, si me lo permites, danos un consejo a todos los queretanos, Pati. Yo les diría que se preparen con los ojos muy abiertos para lo que está por venir. El cambio climático es cuestión de tiempo, Pati. Y no hay más esperanza que podamos tener que la que podamos generar con una visión diferente, que enseñen a sus hijitos a amar a la tierra. Quiero aprovechar esta ocasión para invitarte a una cabalgata, a un hútero que no conoces. Comprometido ya desde ahorita. Ya verás, Pacho, me vas a entender mucho más, porque cuando está uno ahí diciendo, no, no es posible. Tanta belleza, tanta presencia de Dios, ¿no? Pues, Pati, yo nomás agradecerte y comentarte. Para fin de mes empiezo a circular acá en la zona conurbada 220 camiones a gas con los primeros 150 taxis eléctricos. Me encanta que estén haciendo esa actualización a estas tecnologías modernas en el transporte. Y eso, la agenda gris, más todo lo que nosotros manejamos, Pacho, sumado, es lo que le dan al Estado de Querétaro una propuesta única. Tú sabes que todo lo que sea por cuidar nuestra naturaleza, nuestros pulmones queretanos, vamos a trabajar de la mano contigo. Y aquí tienes una colaboradora 4x4, Pacho, que lo que quiere es que Querétaro busque.